Música Me gustó, probé unos días y me enganchó. Música El más importante de este Campeonato de España, que he estado durante tres años intentándolo, llegando a la final y perdiendo, el Campeonato de Europa que fue en Croacia, quedamos terceras de equipo y yo jugué bastante bien. Música El ambiente competitivo un poco también, las amistades que se hacen en los Campeonatos y un poco así las chispas de la competición, no sé, los nervios. Este deporte no es tan físico como psicológico y mantener la concentración durante tanto tiempo cuesta también. También es muy sacrificado porque tienes que ser muy constante, ser capaz de estar atento a todo, tanto la pala de tu rival como su posición en la mesa. Si se te van unos detalles, puede ser que pierdas el partido, un punto. Música Seguir al máximo nivel, pero aunque va a ser difícil con los estudios, esa meta. Mejorar el ranking mundial, europeo también. Como objetivo ir a una Olimpiada. Música 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 Música